Música Vamos a trabajar sobre estos dos temas y este último, violencia de Estado, también visto en torno a la... a toda una característica de la violencia que se da en los años 70 y que tiene que ver con... más con la vida cotidiana que con un sistema político. Entonces, bueno, ya llegaremos a ese lugar. Yo, ¿por qué elegí este tema? Porque tenía... no sé, podríamos haber hablado del peronismo, podríamos haber hablado del periodo de la Guerra Fría que es tan interesante en la Argentina también, todo lo que significó en términos culturales esa batalla que se daba entre Occidente y la Unión Soviética y los diferentes caminos y recorridos y la cantidad de literatura que hay de ese periodo, no exactamente sobre ese tema, pero siempre rodeando a ese tema. A mí lo que más me interesó de este último punto es pensar en la cuestión de la economía, que por lo menos en mi caso, yo estudié filosofía y después hice mi doctorado en ciencias sociales, casi no hay economía o creo que tuve dos materias, pero las tuve en la Facultad de Derecho, así que... y hace muchos años y con Pinedo, el padre de este que está ahora, sí, Federico Pinedo, y era tan monótono y había un pie que se quedaba dormido y un día uno lo empujó, lo hizo así y se cayó de burro, porque era las 7 de la mañana la materia, bueno. Pero digo, la economía, porque la cuestión de los deseos, que es un poco la razón, pero más en términos políticos que en términos más psicológicos o de algún otro tenor, la cuestión de la intervención sobre los deseos es fundamentalmente económica, es decir, porque ahí aparece una suerte de construcción respecto a la posibilidad de la felicidad que tiene que ver con la economía y con un modelo económico que es este modelo de lo que hablábamos ayer, que está pegado al movimiento, pegado al desplazamiento, pegado permanentemente en la necesidad de novedad. En todos los campos, no solamente en los campos del consumo, sino también en los campos amorosos, en las relaciones con las cosas, pero nosotros hay ahí una permanente necesidad de transformación y de cambio, sin saber bien para dónde vamos y sin que esa transformación o ese cambio esté aglutinado en un solo lado, como eran las revoluciones. Si la revolución, el cambio estaba aglutinado en un sistema político, había que intervenir sobre ese sistema político de manera radical, generar un evento y a partir de ahí construir un nuevo estado de cosas, que era un poco el faro que nos había puesto Cuba en el año 59 y que iluminó toda Latinoamérica. Toda Latinoamérica y me animo a decir, también en Estados Unidos, es decir, ahí aparecen nuevos movimientos que son muy fuertes, desde el hipismo, nuevas formas del anarquismo, la lucha armada, el reconocimiento de los derechos de la mujer, incluso, en este periodo. Bueno, toda una serie de cosas que tenía que ver con un cambio radical, es decir, que ese cambio no era meramente un cambio de ropa, sino que lo que cambiaba era el lugar donde habitabas y para construir un nuevo lugar. Los años 70 son la inauguración, no solamente de la dictadura, sino de un modelo económico que es muy diferente al anterior, o en todo caso es la puesta exagerada de la anterior, tanto que uno no puede reconocer siquiera entre ese mundo de la fábrica, el mundo de la familia, el mundo de la escuela, con este que nos toca a nosotros, donde algunos de estos elementos, o si no todos, están en crisis o hay una cierta incertidumbre de cómo poder manejarnos nosotros con esto en la sociedad actual. Las familias son familias ensambladas, en muchos casos, no digo en todos, pero... Y eso modifica mucho el espectro, digamos. Había una verticalidad en la familia que se desplaza. Lo mismo pasa con la fábrica. Ya no hay gente que celebra los 50 años del trabajo en el Banco Santa Fe. No hay más. O en todo caso, quedan algunos pocos. Que no sé si le dan medalla. Los empleados del Banco de la Provincia de Buenos Aires tienen el derecho de que su primer hijo mayor, varón, creo varón, estoy casi seguro, no sé si habrá modificado ahora, puede ingresar al Banco Nación cuando cumpla 18. Es decir, porque había una idea de continuidad, por lo tanto, una cierta permanencia de un estado de cosas donde nosotros ahora nos encontramos con una variedad que en principio pensábamos que se trataba solamente de películas, de discos o de cosas de ese tenor y no en la vida personal. La vida personal nuestra está completamente invadida por este nuevo modelo. Pero completamente invadida. Desde los ataques de ansiedad, a los problemas vinculados a la... ¿Cómo es? A la... Bueno, se me hacen unos baches tremendos. Pero, digamos, hay una experiencia contemporánea que es bien diferente a la experiencia de hace 30 años. Sabemos quién es... Yo nací en el 62. O sea que toda esa experiencia la viví de chico, pero todo el mundo que me rodeaba era de ese tenor. Los padres de mis amigos, mis padres. Había una cierta idea de certeza o de seguridad de permanencia. Bueno, eso se ha modificado. Y se ha modificado no porque hay gente mala o en todo caso la hay pero no la vemos bien. Sino porque hay un proyecto político y económico que es completamente diferente y que tiene que ver con la digitalización de las prácticas. Es decir, donde hacía falta un tipo para que le ponga la tapa a la Coca-Cola, bueno, ahora lo hace una máquina. Desde hace mucho lo hace una máquina, ahora lo hace una máquina digital. O sea que ni siquiera es necesario cerciorarse de que eso está bien porque efectivamente está bien. Y entonces va desapareciendo la idea de una integración, de un modelo de integración que tenía que ver con una mayor producción. Cuanto mayor cantidad de gente, mayor producción hay, ese modelo se va cayendo y empieza a aparecer la idea de la población sobrante. Es decir, que hay gente que no va a entrar. ¿A dónde no? Y no va a entrar en el sistema. ¿A cuál? A este nuestro que estamos acá sentados conversando, tenemos relojes, qué sé yo, anotamos todo lo que nos pasa a nosotros que somos sujetos establecidos en un mundo medio y muchos de nosotros arrastrados del mundo anterior. En mi caso yo hace 30 años que estoy en la universidad. Doy clases en la universidad hace 30 años y 20 y pico en otra. Bueno, eso es una cosa rara. Eso los vuelve loco a los liberales. ¿Cómo puede ser que alguien esté ocupando un lugar durante tanto tiempo? Básicamente porque es más caro y es más problemático además. Entonces nosotros nos enfrentamos con un modelo de ese estilo. Eso empieza en la Argentina en la década del 70, no antes. Antes la década del 60 fue una década bulliciosa y todo y fue una década además de apertura de otras cosas, ¿no? Que sé yo, que estuviera el Che Guevara en la Argentina o que haya venido Fidel. Todo eso que tenía que ver con la expectativa de otro mundo. Había otro lado a donde ir. Ahora no hay más otro lado. El lugar que por eso cuando Fukuyama dijo se acabó, no hay más historia, no hay más relatos, lo que hay es esto y ¿qué es esto? Es la libertad de mercado. Y la libertad de mercado quiere decir que cada uno va a tener que más o menos arreglársela con sí mismo y encontrar un camino para poder instalarse en un mundo cuyo amalgama de relaciones, es decir, la argamasa que pega es la competencia. Que es paradójico. Aquello que te reúne con el otro es la necesidad de vencerlo. Bueno, porque los cargos no hay muchos. No digo de presidente que hay uno solo, pero en general no hay muchos cargos. La cantidad de... Yo me muevo en el ambiente académico. Hay revistas con referato. Revistas con referato quiere decir que son revistas que tienen un condicionamiento científico muy fuerte para poder ser aprobados los artículos que uno propone. ¿Me siguen? Entonces, vos escribís un artículo y siempre te lo rebotan porque hay problemas y no sé qué. Y si no te lo rebotan, te lo rebotan igual. Porque no puede ser que vos tengas la capacidad inmediata. Después una vez que ya estás adentro de la revista ahora, son artículos que no lee nadie. Nadie. Créemelo. Yo en el ámbito de ciencias sociales no lee nadie esos artículos. Ahora, ¿qué permite esos artículos? Ganar una determinada cantidad de puntos que hace que frente a la competencia con el otro vos tenés la posibilidad cuando llegues a un concurso decís que vos tenés publicado cinco libros no importa nada. No tienen puntaje los libros. No tienen puntaje. O sea, vos escribís un libro lo ponés en el currículum y dicen bueno, es como poner, ¿entendés? Mi tía utiliza zapatillas número 39. Es exactamente lo mismo. O sea, no le importa a nadie. Bueno, pero el libro vendió, se vendió mucho, tuvo hasta difusión, que eso, no, el libro no. Ahora, un artículo con referato, sí. Porque, como dice Bourdieu, los campos son cerrados y la conquista del capital es un trabajo fuerte y por lo tanto ese trabajo está delineado de cierta manera por una estructura orgánica, académica y entonces te podés quedar tranquilamente por fuera de la facultad a pesar de que tengas no sé, 20 libros publicados o 30 libros publicados. Bueno. ¿Esto para qué? Para pensar que la relación con el otro es una relación de competencia. Es decir, es una relación de quién puede más. Y no es un tipo de amalgama afectiva. Es decir, no nos componemos a partir solamente cuando juega el fútbol y el fútbol nacional, la selección ahí todos nos abrazamos. Cuando uno está en la cancha se abraza con uno que no conoce. Que eso de alguna manera mantiene cierta idealidad de que la relación con los otros puede mantenerse tal como era en otro momento. Que era de encuentro y de relación y no de competencia, no de necesidad de conquista. Aquello que decía Nietzsche que ya lo decía Schopenhauer, es decir, un problema me animaría a decir de tipo romántico, la realidad es guerra. Estamos en tensión permanente. Diría Schopenhauer, la tensión la tenemos con el deseo. Porque el deseo es permanentemente insatisfecho y por lo tanto estamos todo el tiempo guerreando para conquistar aquello que queremos. con la sospecha íntima, individual, no colectiva, íntima, que uno va a estar pleno. Y sabemos todos los que estamos acá que eso no ocurre. No porque no te satisfaga el televisor o lo que te hayas comprado o el amor que tenés, sino porque necesariamente va a encontrar fisuras y no va a tener la plenitud que imaginamos que iba a tener y entonces Schopenhauer dice, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Dejamos de desear y se terminó el partido. Se terminó el problema, no hay que desear más. ¿Y qué hay que hacer? Nada, hay que hacer yoga. Nietzsche dice, no, ahí no podemos, sí, no podemos, está claro que es un problema no poder, pero como no podemos lo que hay que hacer es afirmarse ahí. Es linda la idea de Nietzsche porque esa afirmación quiere decir que aquello que se devuelve como una como una carencia es motivo para instalarse todavía de un modo más fuerte. Es decir, si el mundo de los deseos no se satisface hay que insistir porque el único mundo es este y después no sos nada. Por más que haga ya un relato no sos nada. O sea, se acaba el asunto. Dice Nietzsche que no había muerto todavía para volver a la Tierra y afirmarlo esto con una cierta certeza. Pero él tiene la idea de que el ideal es un problema porque nos transforman un poco tontos, nos quedamos atrapados del ideal. Bueno, todo esto se empieza a cocinar ahí a mediados del siglo XIX este mundo un poco mágico de la experiencia de la Tierra, de la comunión con el mundo, etcétera, que tenían los románticos. Y del otro lado estaban los positivistas, aquellos que vienen por una línea más fría, más fría que quiere decir, vinculada a una racionalidad donde vos vas tejiendo recorridos que tienen fundamentos. en el romanticismo no hay fundamentos. No hay. ¿Por qué te enamoraste de la persona que te enamoraste? No sabés. No sabés. Podés presumir algo, pero no te alcanza para explicar una vida larga con esa persona. ¿Por qué te quedaste con esa persona tantos años? Porque la quiero. Y ¿por qué la crees? Si uno no sabe bien. Pero ese otro es parte de esa composición con uno. En cambio, el racionalismo son aquellos que, como tengo un amigo mío, que dice, es una cuestión química, me dijo. El amor es una cuestión química. Le digo, no puede ser tan papa frita de pensar que la complejidad amorosa y los vaivenes que tiene es efecto de una relación entre líquidos. fluidos. Claro, eso se creía en el siglo XIX también, los fluidos. Bueno, y entonces el racionalismo ¿qué plantea? Plantea que es posible estructurar cierta racionalidad, es decir, un principio ordenador con ciertas características específicas que a nosotros nos garanticen un cierto estado de cosas. Es decir, que aquella causa produce siempre el mismo efecto. Es eso. La ciencia es eso. Schopenhauer es eso, él también. La causa, frente a una causa hay un efecto. Si no hay ese efecto, hay algo que está en el medio, que ha modificado, entonces hay que saber qué es. Eso es lo que hace un médico. Tenés una infección, te da un antibiótico. Entonces la causa es el antibiótico que va a curar la infección, no cura la infección. ¿Qué hace el médico? Averigua por otro lado, usted está comiendo, ¿está tomando vino? Sí, bueno, por eso no tiene efecto. Saca, bueno, sigue el tipo con la infección por más que no tome vino. Entonces sigue buscando, no descree de la hipótesis de que el antibiótico cura la infección. No descree. No descree. Bueno, transformar las relaciones humanas en eso es como transformarlo en una mera experiencia de utilidad o de eficacia. Palabras que no tienen que ver con las experiencias afectivas. Yo hablo de experiencias afectivas en oposición a todo este organigrama racional porque es efectivamente puesto en tensión ahora. Si nosotros vemos la economía, las razones de la economía en general no tienen explicación. ¿Por qué la gente va a comprar el dólar? Podemos encontrar millones de explicaciones, pero ninguna es acertada. ¿Qué es lo que va a pasar con este paciente que está infectado? Cuando tome bien el antibiótico se va a curar. ¿Qué es lo que va a pasar con el dólar de acá a una semana? Le pregunté yo a uno que vende dólares y me dijo está quieto. Te lo juro. Está quieto porque el gobierno no banca superar los 17,50. Me pareció que era buena explicación. Digo, puede ser. Viste, momentos donde había no sé qué. Hace un par de... Bueno. Y entonces le digo, escúchame, vale más ahora. O sea, bueno, no se sabe bien. Hay gente que está operando. Te dicen como si fuesen... Bueno. ¿Pero por qué? Porque ahí hay una oscuridad. Porque la economía es una ciencia social, no es una ciencia exacta. Por lo tanto, cuando vos argumentás ciertas cosas vinculadas a la economía, lo único que podés hacer es suponer que eso, como en el amor, suponer que un amor va a durar toda la vida o suponer que uno se enamoró de otra persona y esa otra persona es el amor de su vida, etcétera, son meramente suposiciones. En la Argentina, yo decía, ingresa en los años 70 y en particular no en 1976, no es inmediato, digamos, pero porque en 1976 está el neoliberalismo de, ¿cómo se llama? de Martínez de Hoz, sí, de Martínez de Hoz, pero ya vienen cosas anteriores, experiencias anteriores que nos permiten a nosotros poder, ahora que pasó el tiempo, pasaron 40 años, poder más o menos vislumbrar que aquello que nosotros vimos después en Martínez de Hoz de alguna manera se estaba gestando con anticipación. piensen ustedes que está la necesidad de instalar un nuevo mercado que es un mercado que no reconoce un estado de bienestar sino que reconoce una competencia entre los sujetos y en el medio de todo ese ruido económico está la guerrilla, es decir, la necesidad de una revolución con una perspectiva de posibilidad muy elocuente porque no es algo que ocurre solamente en la Argentina sino que ocurre en otros lados. Bueno, entonces ese nudo es los años 70. Dejamos de ser hippies y pensamos en la posibilidad de realizar un nuevo estado de cosas. Bueno, entonces, pasamos las las imágenes un toque, a ver, mandá esta, guarda que tiene un volumen un poco alto y yo no sé cómo se baja eso. Los comunes necesitan soluciones comunes. Así lo entendieron los intendentes y autoridades municipales del área metropolitana y de la ciudad de La Plata. El ministro del interior y el intendente de Buenos Aires y todos sus iguales se ocuparon de la contaminación ambiental del abarrotado parque automotor e ida el ruido. Bueno, año. ¿Qué año? Yo siempre pensé que era Martínez de Dos dictadura esto. setenta y cinco. Muy bien. Lautaro. Setenta y cinco. ¿Qué se pone esto? Es decir, que ya había un asunto, el silencio de salud, es decir, había necesidad de callarse. Después eso fue retomado. El obelisco, pasa la siguiente que es una imagen. ¿Ven? Ese es el obelisco con la rueda del silencio de salud y daba vueltas todo el tiempo. Eso en general la gente se lo había olvidado este asunto. Bueno. Bueno, estaba López Rega, había bajado la inflación, había una perspectiva. Si vos ves, los datos del año setenta y cinco son mucho mejores que los previos. Se había encarrilado un poco el asunto. Es como el año cincuenta y cuatro para el peronismo. Hubo quilombo, el peronismo se queda sin plata en el año cuarenta y nueve. Cincuenta, cincuenta y uno, cincuenta y dos, cincuenta y tres y en el cincuenta y cuatro se acomoda. Y ahí es cuando lo derroca. Bueno, eso es paradójico, habría que estudiarlo. Pero, este, bueno, esto es del año setenta y cinco. Vamos a la siguiente. Esto tiene muchas imágenes porque, ¿dónde está? Acá, bueno, momento. Este lo tenemos. Sí. Bueno, Richard Nixon. Esto es año setenta y uno. Me voy un poco para atrás, año cuarenta y cuatro. Una reunión que está en un lugar que se llama Bretton Woods que establece la convertibilidad del dólar al oro. y el dólar ahí va instalándose con toda una previsión de los norteamericanos de saber que ellos no habían participado en la guerra. Si Europa y que por lo tanto estaba puesto en acto ahí mismo el plan Marshall y toda la distribución de dinero que hubo por entonces que fue muy importante. la Argentina no ingresa porque fue acusada de haber ingresado al equipo de los aliados muy poco antes de terminar la guerra. Algo que por otra parte me han hecho creo que siete u ocho países latinoamericanos. no es que lo inventó la Argentina esto somos nazis y qué sé yo no bueno y este el único que ingresó en ese plan fue Brasil porque Brasil mandó aviones. Bueno ese esquema duró hasta este día que es en 1971 dale bomba en recientes semanas los especuladores han estado en un gran guerra en el dólar americano la fuerza de una nación es basada en la fuerza de esa nación de la economía y la economía americana es de lo mejor la más fuerte en el mundo. De acuerdo yo he dirigido el secretario de la tercera para tomar la acción necesaria para defender el dólar contra los especuladores I have directed Secretary Connolly to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. The effect of this action in other words will be to stabilize the dollar. Now this action will not win us any friends among the international money traders but our primary concern is with the American workers and with fair competition around the world to our friends abroad including the many responsible members of the international banking community who are dedicated to stability in the flow of trade I give this assurance the United States has always been and will continue to be a forward looking and trustworthy trading partner in full cooperation with the International Monetary Fund and those who trade with us we will press for the necessary reforms to set up an urgently needed new international monetary system well agarrate Catalina porque este acá es el inicio del asunto es decir este tipo dice parece un presidente latinoamericano diciendo hay especuladores atentan contra nuestra moneda nosotros nos vamos a defender siempre hemos pagado el flujo va a mantenerse quédese tranquilo la diferencia es que acá efectivamente ocurrió que hubo una transformación sin demasiado bueno no sé si tanto pero hubo una transformación en un país del tercer mundo ese tipo de transformaciones rápidamente son atacadas y nos vulneran rápidamente entonces acá hay un nuevo sistema monetario internacional nuevo lo que pasa fue que vos ibas con tus dólares y te daban oro bueno el oro es la cosa es una cosa el dólar no es nada es una abstracción porque el dólar en qué basa su soporte y lo basa en el oro que tenía en el banco como nosotros en la Argentina lo mismo el peso era el oro bueno entonces ¿qué hacen? los especuladores dicen vamos a desprendernos del dólar ¿no? como hacen acá vamos a desprender los dos pesos compramos dólares ¿qué hacemos? compramos oros nos llevamos el oro y entonces empieza una crisis que este la frena cerrando los bancos un corralito dice acá nadie más saca oro fin acá pusiste dólares sacás dólares pusiste oro sacás dólares entonces digo por eso es muy parecido a lo que ocurrió con nosotros digamos nosotros no podemos mantenernos con el peso porque el equilibrio del peso es la cantidad de dólares que tenemos más o menos hay otras cosas pero si efectivamente el dólar se va ¿cuánto tardó de la Rúa en gastarse 20 mil millones de dólares? ¿cuántos se acuerdan? nada un mes y medio ¿me entendés? que ponían 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 para mantener el dólar y no sé qué y se chocaron bueno ¿pero por qué? porque justamente la relación acá tenés una silla acá bueno ¿entienden? entonces lo interesante es que esto esto ocurrió en Estados Unidos y acá a mí me parece que es una marca de inicio de una cosa ¿se aburren con esto? díganme la verdad porque yo entiendo que la economía es un poco aburrida yo tampoco sé mucho de economía pero estoy estudiando todo lo que más puedo de economía ahora voy a hacer un curso y todo porque quiero entender un poco qué es lo que hacen estos tipos porque es una cosa de mucha abstracción las finanzas y hay muchas variables que ingresan por un lado y por el otro y que por lo tanto yo soy capricornio a mí me gusta tener las cosas ordenadas entonces necesito saber cómo se ordena el asunto bueno acá empieza este asunto 1971 estaba de antes digamos los especuladores efectivamente deben haber llevado adelante esta práctica para poder componer un nuevo sistema financiero y a partir de ahí esto empieza a expandirse por el mundo y una de las caras que tiene entre nosotros es la de Martínez de Hoz bueno ponemos la siguiente bueno mandalo tiene un audio lo cortamos al toque esto es año 75 es viste que no hay paritarias ese es el tema no hay bueno pero bueno bueno por eso esto dice no es por decreto el aumento es paritaria o sea discutimos entre nosotros vamos y discutimos con los patronales y nos ponemos de acuerdo bueno este es un signo esto es 1975 es decir ya se está pensando que ¿cómo? está el Rodrigazo sí sí está el Rodrigazo que hay unos autores que escribieron sobre un libro un libro sobre economía que les hacen la siguiente pregunta ¿en qué momento la economía ocupa el lugar de la política? y ellos dicen que la Argentina es a partir del Rodrigazo yo creo que fue antes pero bueno no importa bueno esto ya es un signo vamos a la que viene esto es plata dulce un fragmento de la película le ponemos un toque ¿de dónde lo sacaste eso? ¿de dónde lo sacaste? ¿cómo vamos a vender el taller? muy fácil se pone un aviso en el diario y se vende ¿pero por qué? a ver ¿por qué? no conviene seguir fabricando botiquines ¿y fabriquen otra cosa? no conviene fabricar nada ¿sabe lo que somos? eso es un garca claro el señor ahora quiere vender claro como tiene el curro de la financiera casa nueva coche nuevo tiene todo el Rubéncito que se la banque ¿qué hago eso si tenemos que vender el taller? ¿qué hago? hace trabajar la guita o metete a importar ¿importar? ¿yo? ¿y yo qué sé de eso? pero mira lo que dice no viejo no maquinaria son maquinaria botiquines son botiquines están ahí los podés ver los podés tocar ¿qué importar? no 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 yo no vendo entonces compra mi parte yo no sigo ¿ah sí? ¿y con qué guita? ¿de dónde saco la guita? yo te voy a dar un crédito en la financiera ¿deuda? ah no viejo deuda no yo nunca me metí en deuda firma pará pará dame eso ¿qué? ¿qué pasa? le agrega algo que no le importa a nadie eso es fantástico reciénme esto por favor vení Rubén gracias bueno muy bien ya está ¿cómo ya está? ya está la financiera te dio la guita y vos me pagaste ¿a mí? a mí la financiera no me dio nada ¿cómo que no? yo no te firmé un recibo sí acá está ahí dice recibí del señor Rubén Moliduevo recibiste yo no recibí nada ¿dónde está la guita? yo no tuve la guita en la mano ¿ella me la dio? no ¿yo te la di? no entonces ¿dónde está la guita? pará pará empezamos de vuelta ¿ah vos querés empezar de vuelta? está bien empecemos de vuelta buenos días señorita yo soy Rubén Moliduevo el concuñado del señor Bonipat pará la carpintería es toda tuya ¿lo entendés eso? sí viejo pero acá la guita no se vio pará burro la carpintería es tuya ¿sí o no? sí bueno bueno la interesante es yo lo puse acá al principio esto porque es el contraste el contraste entre dos vidas diferentes ¿no? la vida de la financiera y la vida de la industria digamos ¿qué voy a fabricar? y él te dice no fabricás nada o importás o metés la plata a trabajar bueno ¿y qué es lo que pide él? él pide la cosa claro ¿viste? que vos decís bueno es una abstracción nosotros a nosotros no nos llama la atención que no recibamos todo el dinero en la mano nosotros directamente tenemos una tarjeta de débito en general y con la tarjeta de débito te manejas y es una pura abstracción absolutamente abstracto ahora acá es un mundo de lo concreto el mundo virtual es un mundo abstracto por eso cuando nosotros nos preguntamos en términos políticos ¿por qué las redes sociales tienen la impronta que tienen? porque la relación entre la verdad y la mentira se ha modificado y eso tiene que ver con el abandono de un modelo y la construcción de otro modelo de cosas y ese otro modelo de cosas tiene una volatilidad volatil de tal modo que hace que cualquier circunstancia pueda pasar bueno muchos de nosotros nos ofuscamos con eso y decimos pero ¿cómo puede ser que esto ocurra? y efectivamente ocurre pero esa ocurrencia no es porque el pueblo es tonto o porque hay un montón de vivos que saben cómo engañar porque la actividad del engaño es vieja pero en este caso hay un nuevo estado de cosas que a nosotros nos cuesta mucho no tenemos el lenguaje en muchos casos no tenemos la experiencia tenemos miedo de apretar botoncitos digitales los que somos más grandes los jóvenes claro tenemos miedo yo el teléfono ni lo toco yo toco un lado y lo apago inmediatamente porque pienso que va a explotar bueno y le doy a mi hijo para que me ayude y lejos de enseñarme se molesta y hacen todo rápido yo anoto prender el teléfono así pongo uno y él me dice papá no tengo tiempo y me lo devuelve el teléfono ya resuelto el problema y yo no sé ni lo que hizo con el teléfono pero porque también tiene que ver con una construcción generacional donde lo digital es viable donde la administración de lo que es virtual es posible eso también es parte del asunto entonces ahí hay una ahí hay una tensión entre un mundo que se abandona y un mundo que emerge y nosotros pensamos que ese mundo insistimos perdónenme pero muchos de nosotros insistimos con que con el obrero industrial muchos no esto es una sátira de los años de la dictadura del 76 creo que es una película del año 82 pero nosotros todo ese mundo de abstracción insistimos para pensar en el obrero industrial para pensar que es necesario el valor agregado que nosotros tenemos que seguir sosteniendo los sindicatos que son las formas de representación de los trabajadores y acá están en otra propuesta que no es meramente una propuesta económica sino que es una propuesta mucho más amplia que la economía es mucho más amplia que la economía es una propuesta que tiene que ver con la virtualidad de las relaciones sin la gente y vos cuando estás en whatsapp no estás con la gente y cuando te mandan un video ves el video y no estás en el asunto no estás metido ahí adentro no estás cuerpo a cuerpo con otros entonces hay un nivel de abstracción hemos perdido inclusive a la televisión en nombre de los dispositivos más contemporáneos pero eso tiene que ver con la economía es parte de una economía política pero no es el efecto de un montón de economistas pensando cómo va a ser la vida sino que es el efecto de una técnica digital que efectivamente nos obliga a replantearnos todo el tiempo cómo van a ser las cosas cuánto tiempo más va a durar la escuela cuánto tiempo creen que va a durar si yo te decía hace 20 años o 25 años todo el mundo va a tener un teléfono en el bolsillo un teléfono un teléfono que es una pavada hace 25 años no era una pavada era qué suerte tiene teléfono yo creo Gustavo que participa en la economía política creo que parte de una economía que no es un teléfono porque me está viendo cómo se hace de la tendencia de la economía hace su voz y nada pero todo es un positivo en el que hay equipos hay gente hay dictados sí qué están pensando y no va a pasar nada ahora yo te hago una pregunta cuando fue el crack económico del 2008 ¿te acordás que fue? tremendo bueno nosotros podemos pasar desapercibido eso los efectos son elocuentes después en el 2008 cuando hubo un crack económico salvaron a los bancos el presidente de Estados Unidos el presidente de Alemania el presidente de Francia salvaron a los bancos ¿de dónde salió la plata de los bancos? para salvar a los bancos del presupuesto que vos tenés entonces bueno que eso saco de acá ¿de dónde? de educación de salud de seguridad de los elementos entonces la pregunta es ¿es el Estado el que ayudó a los bancos? ¿o fueron los bancos los que se apropiaron de la economía del Estado? por eso entonces pará una cosa una más digo cuando es la economía la que está marcando esa pauta como la marca ahora digo y como la marcó con el kirchnerismo y como la marca siempre porque es un modelo económico cuya condición es la de imponer cierta forma para las relaciones políticas bueno entonces uno ahí se pregunta ¿viste? si es política económica quiere decir que la política es la que define una finalidad económica y la pone en marcha que es un poco el imaginario que nosotros tenemos que son las cosas y si no tenemos una economía que define qué tipo de política es acorde a esa economía bueno esa es la gran esa es la gran discusión la pregunta es che ¿se banca una sociedad de beneficencia o una sociedad de bienestar o una o una sociedad donde la economía esté manejada por el Estado político? para mí esa es toda la ecuación y bueno ¿se ha logrado un nivel de institucionalismo donde la gente considera eso del Estado de un lado del Estado de un lado bueno sin hacer política pero digamos a Cristina la votó el 54% es decir hubo un montón de gente que creyó que eso es viable después hubo un montón de otras cosas pero digo es viable la posibilidad de pensar en un Estado de bienestar eso es lo que quería decir donde hay una distribución del dinero del Estado dispuesta a ciertas características ahora bueno espera no nos vamos a enojar con la gente espera un poco yo lo que quiero decir es no pero yo lo que pregunto es ¿es posible de instalarse un tipo de gobierno de ese estilo? para mí esa es la pregunta pero no porque no haya porque ponele que sube uno y dice bueno yo voy a hacer esto voy a hacer un Estado de bienestar voy a distribuir la plata voy a redistribuir bueno la pregunta es ¿cuánto dura eso? ¿cuánto dura? bueno esa para mí es la pregunta no voy a insistir con esto porque nos vamos a deprimir pero digamos la génesis de esto porque yo cuando no sé qué hacer pienso en la historia de verdad lo digo cuando no sé qué hacer cuando digo bueno ¿en qué momento este vecino me pone la planta que me vuelve loco que me hace estornudar? entonces empiezo a pensar para atrás ¿hay una cosa? sí yo en los últimos años y muy aceleradamente a partir de los liderazgos y lo que sería la matriz productiva o sea últimamente los grandes millonarios de la gran construcción de poder era a través del producido de cosas de dientes de la forma los grandes millonarios argentinos ¿quién eran? Amalita sí, sí los que fabricaban sí, sí se me dio de dinero daban trabajo por lo regalado plus valía lo que sea lo que cambia es que hoy lo grande las grandes fortunas concentradas esas pirámides que son según Oxford ocho personas dueñas de la mitad del mundo son principalmente financistas y empresas de software o sea todas cosas o sea la producción financiera está superando holcadamente pero porque hay una técnica vos te levantás a las 3 de la mañana y sabés cómo va la bolsa de Tokio bueno eso es todo un tema saber cómo va la bolsa de Tokio a nosotros no nos importa nada bueno pero pero eso no es digamos que se haya modificado como dice Deleuze que pasemos de la fábrica a la empresa no es por una razón de que de que los los comerciantes decidieron hacer esto o aquello sino que es una trama económica que viene de este periodo de los 50 60 70 bueno bueno sí sí totalmente sí sí pero cuando bueno está bien vos fíjate ahora que hay restricción para las importaciones en países centrales como Alemania Francia o Inglaterra vos decís ¿por qué no pueden entrar? ¿a dónde no pueden entrar? al país es decir a esa nación por lo tanto vuelve a aparecer la nación como un principio rector para que para aquellos que mantienen su propia economía y tratan de evitar este una cierta prostitución con la relación con los demás este con los demás países entonces a nosotros nos ha tocado siempre el burdel ese es el tema porque nosotros no podemos establecer una economía este porque la globalización nos conduce hacia ese lado además no podemos establecer una economía clausurada a la Argentina y te dicen bueno no no comerciamos más ya está nosotros tenemos autoabastecimiento de comida sí pero no tenemos de insulina ¿y qué hacemos? que se mueran todos los hemofílicos y no tenemos de bisturí y no tenemos de no sé bueno un montón de cosas que no tenés y si no ni siquiera importa si tenés o no tenés hay un boicot el boicot a Perón ¿saben cuándo se levantó? en 1955 en 1955 o sea todo el tiempo con boicot el celuloide alguna vez lo hemos hablado acá el celuloide con el que se filmaron las películas del década del 40 era todo importado importado a un precio extraordinario vendido por los chilenos extraordinario ¿por qué? porque estaba prohibido la importancia que la Argentina pueda comprar con Estados Unidos bueno miren vemos la siguiente que es lo mismo que vimos recién pero dicho por Martínez de Hoz este es un clásico es un nuevo capítulo en la historia económica argentina hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas la liberación de las fuerzas productivas bueno es una pesadilla bueno la que viene no te explico lo que pasa que esto bueno pero hoy salió una nota hoy o ayer en el Contraditorial creo que se llama la revista de Caballero donde hay alguien me comentaron que contrasta a Martínez de Hoz con la economía actual y es bastante paradójico pero a mí yo quiero decir una cosa para mí no son importantes las caras la cara de Martínez de Hoz está buena porque es una cara que uno puede decir orejón y le puede decir un montón de cosas y qué sé yo y podés verdugearlo que no nos gusta pero en general a mí no me gusta hablar de personas viste pensar que la política la lleva Cristina no la política la lleva un grupo entre el cual está Cristina que es la que la jefa en este caso por el tiempo en que dure pero me parece que lo mismo acá la culpa la tiene Martínez de Hoz no, no es Martínez de Hoz es un sistema que es mucho más amplio ese es el problema porque si es Martínez de Hoz le pegás una pata en el trasero lo metés preso y se termina el problema y no se termina el problema en las prisiones bueno entonces a mí me parece que ahí lo que esto está mostrando es que se han frenado ¿cuántos años? no lo dice ahí pero eso lo dicen todos los políticos neoliberales que tienen que ver con el peronismo es decir hace 60 años que la Argentina vive no sé qué hace 50 años ¿entienden? es decir Martínez de Hoz podría haber dicho exactamente eso hace 40 años que hay una una intervención del Estado en las prácticas económicas ahora iniciamos una nueva etapa lo que él dice es efectivamente cierto que se inició una nueva etapa que nosotros pensamos que era el efecto de la dictadura militar y yo me animo a decir que la dictadura militar es el efecto la dictadura militar es el efecto de una economía que requería de una fuerte potencia en este periodo bueno sí sí pero sí esto lo instauran porque cuando Al Zagaray hablaba de eso porque hay que pensar una cosa la libre economía es del siglo XIX el siglo XX trae el estatismo los estados nacionales son una creación del siglo XX en términos económicos entonces Francia Inglaterra son todos del siglo XX ahora lo que ocurre acá es como un retorno al modelo liberal y ese retorno al modelo liberal purificado o en todo caso agilizado por la digitalización de las prácticas es decir ya no hay máquinas sino que empieza a ver otras cosas la continuación de Chile en Chile en la escuela de Milton Grimm en la escuela de Boboies la continuación viene acá pero aparte se estaba dando los 70 los 60 dólares la abundancia de dinero y por eso empieza la escuela de los 30 dólares en los países bueno pero fíjate bueno pero fíjate que Pinochet no se privatizó el cobre no se privatizó el cobre sí es cierto sí sí bueno pero no pero está bien pero el cobre es como la fuente el acero no era la fuente era como privatizar el campo sí eso lo hace sí sí no eso no había tanto problema pasamos la que sigue esta es bien interesante dale sí claro sí 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 es un periodo de eso es el no pero es un poco después del 80 en el 80 porque el 80 es Thatcher y Reagan son del 80 en el 70 está Carter y no Kissinger y Carter sí no pero digo la legitimación de eso digamos el gesto de Thatcher de dejar a los mineros protestando hasta que se acabe bueno ese gesto es para mí el gesto más elocuente de la exposición de un mundo neoliberal que ya tiene computadoras en esa época entonces y eso es y lo mismo ellos Reagan con los controles aéreos entonces ahí estamos miren esto esto es esto es muy muy de ahora dale bomba ah no lo mostró bueno por ahí no está fijate en la carpeta sí no es este ya te digo perdón problemas técnicos porque porque nosotros no esto para hasta acá ya te digo cuál es dame un toque acá está para es una que dice el 8 sí el 8 Martínez de O sobre la economía cliquealo de ahí ya si querés seguimos por ese lado ese esta se van a caer de espalda no sé si se la acuerdan esta publicidad bueno ahí va miren esto dejala que corra todo porque es muy interesante es un poquito larga dos horas dura pero no miren hagan esta transición de estos dos sistemas tan opuestos el uno y el otro de una manera lo más suave posible sin brúquedad sin saltos grandes vayan despacio gradualismo ayuden a que se produzca un reajuste gradual de la economía no es solo en este tema de los precios donde hay que producir un reajuste gradual de la economía en todos los rubros nos pasa igual en todos los sectores por eso hemos dicho que no podemos cambiar bruscamente de la noche a la mañana todo un sistema basado en ciertos presupuestos les cambiamos esos presupuestos en 180 grados y evidentemente cuesta el cambio entonces lo que les pedimos es que mediten cómo pueden ustedes transitar ese cambio lo más suavemente posible lo más responsablemente posible en forma que ayude a que el sistema nuevo no se desajuste desde el inicio porque si ustedes no nos ayudan a que este nuevo sistema comience a aplicarse en una forma diremos aceitada en una forma suave en una forma sin golpes bruscos esos golpes bruscos de producirse van a echar abajo todo el sistema o sea que ustedes van a ser los responsables de que este sistema por el cual todos hemos estado clamando desde hace muchos años resulta cuando se les da y se les da la oportunidad de aplicarlo son los mismos que tienen que aplicarlo los que lo echan abajo eso es simplemente lo que les queremos decir sean responsables nosotros no queremos estar con el puntero castigando a nadie no está en nuestro modo de ser ni en nuestra naturaleza ni en la filosofía básica que sustentamos pero comprendan que las transiciones son siempre difíciles y no se puede pegar un salto de un sistema reglamentado a un sistema libre totalmente libre en una forma brusca entonces repito el mensaje que yo les quiero dejar es que ustedes mismos con responsabilidad todos somos co-gobernantes somos co-responsables en este proceso tan especial que está viviendo en el país todos entonces además y esto es muy importante todos los sectores deben saber que deben sacrificarse un poco y repartir equitativamente la carga entre todos los sectores para que podamos seguir adelante a los empresarios los junta a los empresarios 1976 al toque bueno entonces el avanzo bueno vamos vamos de vuelta al Power S ya estamos ya estamos ágiles bueno la década del 70 Thomas Piketty lo tienen que es un economista contemporáneo habla que hay tres tres reestructuraciones del capitalismo mundial la primera reestructuración es fines del 19 que es cuando aparece la sociedad de masas es la primera globalización y es el pasaje de un capitalismo industrial más reducido a un capitalismo mundial es decir se extiende las planchas las las cocinas que venían de afuera etc Thomas Piketty que escribe un libro que se llama el capital del siglo XXI es un libro gordo así está en PDF si quieren yo se los puedo mandar no está completo pero es premio Nobel sí y tiene una lectura no sé marxista pero digamos es marxista él ex marxista o marxista no lo sé pero digamos tiene una perspectiva más vinculada a la izquierda que a la derecha neoliberal es keynesiano bueno dice así leo una cosa que le escribe la historia de la distribución de la riqueza ha sido siempre profundamente política y no puede ser reducida a mecanismos puramente económicos lo que decías vos viste es político en particular la reducción de la desigualdad que se llevó a cabo en la mayoría de los países desarrollados entre 1910 y 1950 o sea ese fue un efecto político fue sobre todo consecuencia de la guerra y de las políticas adoptadas para hacer frente a los embates de la guerra este equilibrio del mismo modo el surgimiento de la desigualdad a partir de 1980 se debe principalmente a los cambios políticos de las últimas décadas sobre todo lo que respecta a la fiscalía y a las finanzas es decir él se mantiene un poco en la perspectiva que vos tenés pero después va a decir otra cosa el modelo contemporáneo del siglo XXI está completamente tomado por la economía bueno la segunda reestructuración es la de la crisis del XXIX lo que hablamos ayer porque ¿qué aparece ahí? aparece el estado de bienestar con elocuencia lo que decías vos hay producción y consumo de masas en ese periodo hay mucha gente por todos lados ¿se acuerdan que ayer veíamos lo de Yrigoyen? pero podemos cualquier otra cosa si vos ves a por ejemplo cuando asumes Farrell Farrell Edelmiro J. Farrell bueno hay un evento unos días después y va la gente y se llena de gente pero se llena de un montón de gente ¿quién se iba a imaginar que Farrell tiene tanta gente y tenía mucha gente entonces son todos movimientos de mucha mucha gente bueno consolidación de la sociedad industrial asalariada es decir las industrias y el salario y los sindicatos están en este momento digamos en una buena situación bueno vuelve nuevamente Thomas Pickett y la gran depresión provocada por la caída de Wall Street en octubre del 29 golpeó a los países los países ricos con una violencia que nunca se ha repetido en nuestros días una cuarta parte de la población que trabaja en los Estados Unidos Alemania Gran Bretaña y Francia que para ellos son las cuatro potencias se encontraba sin trabajo la doctrina tradicional del SFER la liberación la idea liberal a la no intervención del Estado en la economía a la que todos los países se adhirieron en el siglo XIX en gran medida hasta la década del 30 fue desacreditada de forma duradera es decir pasamos a un estado de cosas nuevo bueno y la tercera reestructuración que es la más profunda del capitalismo que tiene que ver con nuevas tecnologías de la información es decir acá empieza a pasar otra cosa hay una hay información hay comunicación hay autopistas de comunicación siempre hablamos de los países centrales y de los sectores que tienen luz porque si vos ves la tierra de noche la parte de luz es muy poca en general no tiene luz la tierra ese poco viste cuando hablamos de autopistas de la información y que se yo nos imaginamos que el mundo está hiperconectado bueno una parte que es bastante pequeña no sé el porcentaje pero es bastante pequeña en relación al todo bueno es el declive de la sociedad industrial asalariada es decir es la caída del modelo lo que Foucault habla de las instituciones de encierro del modelo disciplinario ya no es el fordismo no es la imagen de la película de Chaplin ¿no? este que tiene el reloj y entonces forma parte es devorado por el reloj que es un poco la métrica racional de las industrias del asalariado sino que empieza otra cosa que es lo que Dele llama la sociedad de control que es una sociedad de no de no de árbol no de raíces sino de rizoma de desplazamientos por lo tanto esos desplazamientos son desplazamientos en todas las prácticas son desplazamientos en el trabajo los jóvenes dejan de trabajar para irse de vacaciones no sé ahora pero hace unos años atrás dejo el trabajo me voy de vacaciones y después cuando veo vuelvo veo ¿qué onda? decía mi hijo y yo decía ¿qué onda? vas a estar sin trabajo esa es la onda no, no, no ¿viste? ¿por qué? porque hay una cosa de abandonan trabajos los abandonan y recuperan otros bueno no todos sí ahora es impensable bueno Deleuze dice que son modulaciones es decir que vamos modulando diferentes modos y que en general eso lamentablemente no lo leyeron algunos de los comunicadores lo que opera es la superficie no la profundidad nadie quiere trabajar en la profundidad bueno vamos ¿viste? como era antes en los 70 podías estar 10 años de terapia ahora es más complicado hay terapias ¿no? la propuesta de terapias breves libros de todo digamos que obviamente no es para nosotros eso los de nuestra edad pero en general hay una idea de que lo profundo no hay que ir por ahí es necesaria la superficie ¿sí? ¿cortamos? ¿no? Guattari tiene un libro con Zulí Rolnick sobre el tema del deseo ¿no? yo no recuerdo los años de ese libro pero debe ser de los 70 ¿no? el de Guattari con Política del Deseo se llama sí sí micropolítica pero ese es de Zulín Rolnick con Guattari a mí me parece que Deleuze va por ese mismo lado pero empieza como a a pensar un modelo social que es bastante más problemático porque ellos hablan de rizoma por ejemplo en el caso de Deleuze y Guattari hablan de rizoma y el rizoma aparece como una afirmación una afirmación que es desplazada permanentemente porque a mí me parece que el combate en ese caso era contra las formas rígidas las formas verticales ahora esas me estoy metiendo en un berenjenal y voy a tratar de salir con dignidad pero digo todas esas teorías incluidas algunas del siglo XIX como en el caso de Nietzsche también cuando él supone que las prácticas tienen un fuerte corte singular y que a partir de ahí vos componés un estado de relación con los otros la idea del superhombre concretamente es decir que hay unos que no van a pasar y otros que pasan ahí digamos en la crítica que hay al Estado por parte del anarquismo por parte de los movimientos como el sindicalismo es decir y todavía se escucha eso que el Estado es responsable eso pasaba en los primeros años de la década del siglo XX donde había un estado de bienestar donde se reemplazaba digamos la idea de la economía por una distribución como como fue el plan de los distintos planes que hubo para el salvataje de los países de la guerra incluso salvatajes locales bueno toda una serie de cosas que hicieron que hubiera en la filosofía un movimiento reactivo a eso entonces el Estado era visto como el mal y por lo tanto había una idea de libertad y había una construcción del deseo vinculado a la libertad con todos los modos que eso iba a tener y con todos los embates con los que se iba a enfrentar y que había que trabajar contra esos embates el psicoanálisis colaboraba mucho para poder reconocerte vos como libre inclusive de tus relaciones familiares es decir desactivabas las formas de instituciones de encierro de las que habla Foucault en nombre de una libertad que debía consolidarse de una forma amplia etcétera ahora eso en términos políticos significaba que Occidente nos constreñía o nos ponía un poco de 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 que no podíamos caminar y que por lo tanto era necesario la búsqueda de la libertad como el mayo francés ¿no? el desprendernos de ciertos modelos y mucho más en Francia educativos que son asfixiantes en nombre de la imaginación en nombre de una singularidad operante si vos ves no la voy a hacer muy larga pero si vos ves el siglo XX el siglo XX no tiene figuras colectivas salvo la política pero en términos filosóficos las figuras que aparecen son el superhombre que es de a uno el hombre absurdo de Camus que es de a uno el hombre soberano de Batal que es de a uno el hombre rebelde nuevamente de Camus que es de a uno siempre de a uno es el que dice no, yo no no dice nosotros no dice yo no pero ¿por qué pasa eso? porque la salida al conflicto del siglo XX y al capitalismo del siglo XX que tenía que ver que eran árboles es decir raíces profundas ayer hablamos de Henry Ford podríamos hablar de Macri o de todas estas empresas que tienen profundidad que tienen años que tienen cantidad de empleados etcétera nosotros ¿qué decíamos? no, eso es una experiencia de a uno la salvación es la búsqueda sobre sí mismo y después componer con el otro y nos parecía una pavada a los Krishna y nos parecía una pavada a la religión y que teníamos que superar todo esto ¿en nombre de qué? de nuestra libertad porque Dios nos oprime nos oprime el Estado y nos oprime en todos por lo tanto el deseo era un deseo permanentemente oprimido como lo fue durante toda la historia de la filosofía ahora hay una apertura y esa apertura tiene que ver con la libertad que espiritual no una libertad de hacer que es la propuesta un poco de la filosofía francesa de situarse en un hacer y desactivar esos mojones que son de constricción ¿me van siguiendo? bueno ¿entienden? esa es la gran discusión que hay entonces cuando vos lees Rizoma yo ahora leo Rizoma y veo el neoliberalismo no veo el Rizoma y cuando dicen hay que desactivar el poder del Estado y por lo tanto el deseo va a desplegarse van a decir sí, claro el deseo nuestro que somos burgueses si quedamos en pie pero hay un montón de otros tipos que van a estar en la puerta del country que nosotros tengamos y nos va a costar llevar al country por lo tanto más vale que haya un Estado de bienestar y un Estado potente digo para mí ahí hay un nudo que es necesario desatar y que no lo vamos a desatar esta noche por suerte porque yo no sabría cómo pero digo me parece que esa es una situación la filosofía más potente del siglo XX es una filosofía de singulares no de colectivos de singulares de personajes singulares el hombre soberano que es el que está solo y construye y a partir de ahí establece relaciones bueno la de Hegel es colectiva por ejemplo la de Hegel es que hay un devenir que hay una una dialéctica que nos conducirá a un estado de cosas diferente la de Kant es colectiva cuando Kant piensa piensa en el estado alemán no piensa en lo que a él le pasa y no piensa en tenemos que ser de a uno está pensando cómo es la relación con la ciencia porque en ese mundo es donde nos tenemos que mover y entonces ahí hay una instancia colectiva de pensamiento es decir que el problema es cómo vivimos con nosotros lo que dice Barthes cómo hacemos para vivir juntos ese es el libro de Barthes cómo vivir juntos porque el gran problema es ese ahora si eso lo resolvés con realizate desplegá fíjate quién sos busca tu deseo bueno ahí no hay colectividad ahora cuando vos ves que la conjugación del deseo es una conjugación histórica ahí volvés a encontrar nuevamente un problema político que tiene que ver con el colectivo y no con la vida de a uno me parece que hay un poco de eso inclusive en el bueno Foucault termina hablando del gobierno termina hablando de la gubernamentabilidad es decir cómo se gobierna a los otros bueno y es la última obra de Foucault ya del año 83 84 y ahí lo que está pensando es la composición de un colectivo no la composición de una vida de a uno el parresiastés ¿saben qué es eso? bueno la figura del parresiastés de la que trabaja Foucault que es aquel que dice la verdad aunque resulte incómoda uno podría tomarlo como una figura singular y sin embargo tiene un efecto político que es mucho más amplio que una figura singular así que a mí me parece que hay por ahí un poco el asunto que el el deseo singular es lo otro el mundo el mundo de las finanzas o el neoliberalismo interviene sobre el deseo de los efectos de instaurar un gobierno sobre esos deseos ahora no hay una salida singular de eso me parece a mí y bueno seguimos un poco con esto y dale sí sí los hubo pero digo en general esos colectivos salvo y hubo grandes filósofos como Granchi o Althusser o el mismo Burdier también que adhieren todavía a una idea colectivista desde esta otra perspectiva bajo un cierto cielo porque no es el único cielo que tiene Deleuze o que tiene Guattari y esto pero eran vistos como antiguos como algo que ya es inviable que no podemos seguir pensando de ese modo no podemos seguir pensando en términos de revolución y o no podemos seguir pensando en términos de un cambio de sistema político etcétera no entonces son acusados de eso entonces quedan como en una segunda línea como pensadores viejos anacrónicos entonces ahora yo creo que la situación en los últimos 30 o 40 años va a ser y ya lo está haciendo los italianos están pensando mucho este tema los franceses también de empezar a pensar nuevamente en términos colectivos es decir de qué modo hacemos para vivir todos juntos cómo hacemos es la lucidez de Bartes de ese curso es es el último curso que da el último curso que da este que ni siquiera está corregido por él alguien que lo grabó y lo desgrabó después y es bastante paradójico el texto porque no es un ensayo sino que son notas para un ensayo y entonces tiene una libertad la que tenía Bartes esa libertad genial salvo con la madre no bueno pero sí pero viste no importaba tanto ahí pero es muy lindo como él habla ahí porque ¿qué dice ahí? dice ¿cuál es el tema? el tema es el ritmo el ritmo es un problema de ritmo una sociedad es tiene un concepto que ahora no me lo acuerdo pero que que es que es con el ritmo la palabra pero como establecer un ritmo común y ese establecimiento de un ritmo común son las relaciones entre los sujetos y esas relaciones requieren de algo que no tiene palabras que no tiene pensamiento sino sencillamente que tiene aquello que marca un tiempo un modo de caminar ¿no? viste si si vas de la mano con tu pareja y caminas a destiempo en cinco parece un problema yo creo que esa pareja se separa si no aprende a caminar juntos o él baja o ella o ella ¿entendés? hay un asunto ahí del ritmo ¿no? bueno por ahí va Bartes cuando está pensando en esta estoy tratando de pensar la palabra pero no me viene bueno ¿dónde ubica ahí el tiempo en la fecha de la reputación? en los años 80 sí bueno digamos ahí es el despliegue ya hay crisis de petróleo en el 73 hay aumento de inflación hay declive de la sociedad asalariada yo esto que tengo acá se los voy a pasar y se los dejo acá así lo tienen después y hay un agotamiento del keynesianismo eso se agota y aparece ahí el neoliberalismo como una nueva estructura jurídica que eso es lo que él ve es decir cuando nosotros nos preguntamos si las offshore se llaman están bien o mal no hay problema están bien no hay problema o sea hay una estructura jurídica que habilita a todo ese sistema ¿no? bueno este sí sí cortamos un minuto y seguimos después ¿qué hora es esa hora? 8 y media bueno voy a saltear mucho de esto y vamos a hablar de otras cosas ¿sí? pues vamos para abajo vamos para abajo ahí subí subí un toque más ahí vemos esta imagen miren un minuto sí es que Adriano me dijo arranquemos y y yo hago caso yo como buen peronista me dice yo sé yo soy vertical ¿qué va a ser? es así en Capricornio además claro vamos al árbol directamente bueno a ver si se ve todo dale bomba publicidad esta estás comiendo caramelos ¿no? y por lo que veo son los estrafinos con afibes sí ya sé esos bañados en chocolate deben ser riquísimos ¿no? ¿me da uno? vamos no sé así uno solo vamos se lo saco ¿eh? caramelos extra finos bona fide para egoístas perdone ¿estás comiendo caramelos? y veo que son los estrafinos de bona fide esos bañados en chocolate y seguro que si le pido uno usted saca el revólver como el año pasado y me dispara ¿no? ah no entonces le voy a sacar uno porque para mí estos caramelos son riquísimos caramelos extra finos bona fide para egoístas bueno ahora vamos a la siguiente escena bueno miren esto pegamos con la plancha todas publicidades de la década del 70 de los primeros años 70 seguí la siguiente a la hora de matar ¿viste? la chica con el revólver ¿qué tiene que ver la media? el revólver nadie sabe bueno sigamos el cholo la personalidad dominante demasiado sigamos las venganzas del Beto Alonso el Beto Alonso era un jugador de fútbol de River bueno ahí apuntando con una pistola ¿a quién apunta? a los críticos es la revista gente y mirá lo que sigue que es otra vez Monzón entrenando para la pelea con con el italiano con Benvenuti y dice lo voy a matar lo voy a terminar lo voy a matar a Benvenuti y entonces por eso le ponen ahí ven ahí está el anuncio de la pelea bueno sí y con Benvenuti se hizo muy amigo y sigamos una más miren esta hágase socio de la Mi 8 tenías que tener armas un Citroën y acá es una publicidad de Peugeot el tipo con un revólver en la mano sí bueno miren esta es para las mujeres la revista para ti que viene una van a proyectar una película el estreno de una película de Alain Delon y Jean Paul va el mundo y entonces le ponen el revólver de la espalda como no me vas a molestar y yo voy a hacer lo que quiera con esa película una película ¿no? como Chocobar bueno miren esto esto son es pescado rabioso también década del 70 73 y miren lo que pasa es como un videoclip ¿qué haces loco? ¿te das cuenta? pero miren lo que me hizo este tipo loco pero si esto no me lo merezco vení para acá y yo por otro tipo ¿sabes lo que te hago? ¿sabes lo que te hago? en cana en cana te meto paradito está bloco bueno ese es Spinetta el que le pegan el tiro es David Lebon y a quien ¿a quien increpa? a un subversivo increpa que es uno que va a matar a alguien que baja de un auto y que se yo que es un farline negro que era visto como como el auto de los millonarios bueno algo de eso hay ¿viste? ¿qué te pasa? ese es Spinetta ¿no? para salir del mambo miren esto ese es Spinetta en la misma película tal cual entra con una linterna de policía la cara no, no cortémoslo porque si no nos quedamos pegados con este qué cosa ¿no? Dios existe la albahaca y pescado rabioso quiere decir que Dios existe bueno les cuento un par de cosas más de esto publicidad de Sportline que era una ropa para hombres por ejemplo decía solo si reúne la audacia de un guerrillero y la solvencia de un playboy es usted apto para vestir Sportline Modart hombres que visten sin compasión las armas diseñadas por modar para hombres peligrosos Fiat 1973 sin perdón imperdonable ese era el logo sin perdón Luf Herrando ojo por ojo cliente por cliente y afeitadoras Sanbien la máquina del poder bueno esto responde a un libro después que se llama Los años 70 en la gente común es un muy buen libro de editorial siglo XXI que cuenta los años 70 en la vida de la gente común que entre otras cosas que se yo Rolando Rivas taxista hay todo un capítulo dedicado al tema Rolando Rivas tenía un hermano que era desaparecido bueno el tipo cuenta todo este asunto y va mostrando cómo el mundo de los 70 es un mundo donde hay importancia sobre la caza la caza de cazar con Z la importancia de los cañones hay publicidades de niños con cañones pasemos acá están estas ves el guerrero la bomba no los cañones la bomba este está con un cañón viste te tira un bombazo es paradójico eso entonces eso de qué habla y después la siguiente pon la siguiente que esta es una conocida que es de Austral que no es de buen gusto ser de izquierda porque con la izquierda la azafata sostiene la bandeja pero lo atienden con la derecha ¿no es extraordinario este? impresionante bueno es una propaganda de Austral hay otra vinculada a a Fidel Castro como esta pero con Fidel Castro bueno ¿qué quiero decirles con esto? que hay un asunto que excede la mera representación de la publicidad digo ¿por qué cosen ese presente de este modo? porque es eso lo que ocurre y no es que la publicidad tiene que ser reflejo de lo que ocurre la publicidad es lo que ocurre también ¿entienden? digo cuando nosotros pensamos recién hablaba con Julián sobre eso cuando nosotros pensamos en la en la representación ¿no? y decimos tal cosa representa tal otra cuando en estos casos no es una representación es parte del asunto es decir forman series que tienen que ver con la violencia que tiene que ver con no sé con la con la sexualidad a principios del siglo eso traza estados de cosas sistemas uno ve sistemas en esos aspectos ¿entienden lo que quiere decirlo? o sea en este periodo se habla de ese modo en la década del 40 se habla de otro modo se construye de otro modo se ven otras cosas eso lo decíamos la vez pasada acá ves revólveres ¿hay publicidades con revólveres en el 40? por ahí hay pero no no es una serie no vemos eso todos juntos vemos otra cosa en la década del 30 ¿qué vemos? mujeres en la cocina ¿por qué? porque era la novedad de que había una máquina que lavaba la ropa y otra máquina que hacía el helado y una máquina que calentaba la comida bueno ¿y quién estaba? y la mujer vemos eso vemos un sistema de dominación de eso ¿hay alguna que hay mujeres liberadas? hay claro pero no hacen serie yo insisto con esto porque esto es lo que a nosotros nos da el dato de poder comprender las relaciones de fuerzas eso nos da el dato cuando nosotros vemos ciertos aspectos que se repiten que se reiteran que no son representación de algo sino que son eso mismo el tango no es la representación del pueblo es el pueblo en un determinado periodo en otro no es decir que está inmerso forma parte de la misma trama no tenemos que dejar a las artes como es la publicidad si lo podemos tomar como un arte o a la música como si fueran subsidiarios de los sistemas económicos o políticos son parte del asunto ¿entienden? no es que la obra ves la televisión y eso representa tal cosa no eso es la cosa forma parte del asunto parece una pavada pero eso saben que evita que cuando uno interpreta algo no sea uno el que interpreta sino lo que uno lo que está viendo en sí es decir vos ves un cuadro y decís bueno yo veo este cuadro quiere decir que Pocho Leprati la bicicleta esto invento todo yo el cuadro no habla ¿cómo hacemos para que el cuadro hable? ¿cómo hacemos para que esa bicicleta trace un recorrido? bueno ¿qué otras cosas nos trae la bicicleta? hay bicisenda está esto un tipo que pisaron el otro que no sé qué entienden vamos componiendo toda una serie que nos permite a nosotros ver eso que es no lo que nosotros queremos hacerle decir a las cosas ¿entienden? ese para mí es como el marco teórico sobre el cual este trabajamos acá ¿quién levantaba la mano? sí 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 como una experiencia sí totalmente sí y después el otro asunto bueno dale sí decir no y después hablamos de un poco también como por esta que ya empezamos en cómo en este momento el deseo en este tiempo que estamos viviendo ¿no? y ahí y hablando de eso como como en un campo que nos vivimos en esto un poco recién de lo colectivo y de que estamos colectivamente bueno cómo sigue entrando cómo poner en juego en nuestro deseo cuando estamos en un momento político y económico que espera un camino obligado de lo contrario y es un camino muy importante bueno a mí me parece en principio que es un combate con uno porque el confort y el despliegue del yo en la sociedad contemporánea en general nos deja atrapados en una idea y que es lo que a nosotros nos pasa de a uno la posibilidad de componer este vivir juntos en la sociedad contemporánea es muy difícil como nosotros porque somos gente más grande pero si estás con adolescentes es mucho más complejo el tema ¿cómo haces una escuela? ¿cómo hace un docente en una escuela? hablan los que no saben nada de educación hablan sobre la falta de los docentes a las escuelas y la razón no es que el docente es un vago la razón es que no sabe qué hacer ahí adentro porque no tiene las herramientas porque no fue preparado para eso y qué es eso que no sabe qué hacer que hay una experiencia de otro tenor que no tiene que ver con la composición de un colectivo a partir de una idea vertical sino que es necesario fundar ese colectivo es decir no ir a trabajar sino generar las condiciones para poder trabajar entonces eso nos duplica a nosotros en nuestra tarea ¿qué hacemos frente a esos desaguisados? nos corremos nos quedamos nosotros solos y nos aislamos y la época es muy propensa a aislarse yo veía cuando venía caminando por acá y veía el tamaño de un televisor que yo no podía creerlo digo a mí no me entra en el libro en el televisor entonces digo pero ¿quién ve esta tele? mirá el tamaño que tiene que tener el tipo o la mina para estar viendo esa tele que es enorme y que es la experiencia de estar en tu casa solo o acompañado pero sin hablar o como sea digamos o hablando siempre de lo mismo con lo mismo es decir estás solo es bien endogámico yo creo que nuestra época esta en particular vinculada al neoliberalismo es más compleja aún porque lo que hay es una excitación de todo eso entonces la idea del emprendedor la idea de usted puede toda una serie de frases que se utilizan como slogan que son absurdas hay una en el subterráneo que dice si vemos a alguien que está descompuesto ayudémoslo como si hubiera una opción diferente a esa entonces yo digo no claro te ponen eso porque efectivamente lo que ocurre es que no estás de a uno entonces te tienen que anunciar che ayudalo porque bueno entonces me parece que es conflictivo ahora me parece también que me parece también que la resistencia es más efectiva aún cuando uno está con otros yo estoy convencido que los que vamos a las plazas cuando hay convocatorias como la de las madres o la de las madres o la del dos por uno o todas las diferentes que hubo es para vernos todos juntos yo no sé si acá hay macristas yo ustedes vieron que hablé como con la boca abierta sobre el tema y no fui prudente diría mi padre pero me parece que también es un modo de complicidad para poder estar juntos cuando en las marchas se ve eso y en las relaciones con los amigos se ve eso también nos vemos más nos requerimos más bueno si yo trato de no hacerlo eso porque no por un falso espíritu democrático sino porque me parece que uno puede entender que son situaciones políticas con efectos y que a uno no le gustan los efectos pero que también las amistades son fuertes y los amores son ajenos en muchos casos se ve eso una reflexión lugar común muchos nos hemos peleado con las personas no tanto porque sea Macrito o no Macrito eso es una elección política sino que lo que nos ha pasado me cuesta mucho tolerar actitudes fascistas en esta altura y tipos que tienen mi edad y que siguen pensando como cuando eran nenes de 12 años como que el mundo o la vida les pasó por el costado y que no han aprendido a ser de acuerdo sintetizo tener que volver a explicar teoría de los demonios o cosas por el estilo eso hace que me distancio por lo menos trate de no acercar un proceso es feo pero creo que estamos en una sociedad que se está dividiendo cosa que veo y con esto cierro que por ejemplo los europeos ya están acostumbrados España está acostumbrada a vivir con palanquistas y con miedo de ahí adentro y lo mismo Italia está acostumbrada a vivir con fascistas que los nazis y los alemanes están acostumbrados a vivir con nazis en su sociedad cosa que no se hace el pueblo pero lo concluye pero lo concluye hace mucho tiempo bueno el caso de España es bastante paradójico en el año 75 se murió Franco estuvo no sé cuántos años 36 bueno y no hubo una vuelta de eso me decía un chileno eso me lo decía una española y un chileno me decía nosotros no hicimos la limpieza digamos política con Pinochet Pinochet fue senador y eso lo estamos pagando caro lo estamos pagando caro porque no bueno no bueno digo ahí hay una continuidad nosotros podemos enfrentar la situación y sostenerla incluso hasta el día de hoy respecto de las de las de la masacre que hubo de los 30.000 desaparecidos digo eso nosotros nos sostiene también en un en un lugar que que tiene que ver también con un tipo de comunión igual yo creo que lo que hay que pensar es afirmativamente que es componer con otros y componer con otros es establecer vínculos y no quedarse atrapado en la queja yo estoy convencido que la queja lo único que produce es venganza y la queja es en general también es una cosa bastante endogámica y bastante yoica digamos y a mí me parece no es que no hay que quejarse pero me parece que la queja tiene que tener cuando la tiene un sentido de afirmación no no de revolución no de de quedarse atrapado en esa nada que es este la crítica en muchos casos digo nos perdemos ahí yo creo que ahí nos perdemos no me parece que hay que pensar en la época con un poco de inteligencia y a contramano en muchos casos tenemos muchas ganas de decirle a muchos que son unos pelotudos pero con eso no hacemos nada es peor pero es peor es mucho peor y ni siquiera adentro hay que decirlo bueno lo hablo con vos viste que nos conocemos que se yo porque es lo mismo porque es volver nuevamente al mismo engendro y bueno y nosotros tenemos que aprender eso y tenemos que aprender a ver críticamente esto que nos está ocurriendo porque yo creo que es nuevo yo a mí me parece que es nuevo y que nosotros necesitamos ver yo creo que no es que es una derecha rara nosotros nos quedamos discutiendo si lo que dice este ¿cómo se llama? es el que no lo que dice el que va a venir ¿eh? Nathanson si esta corresponde decir que es una neoderecha viste democrática ¿entendés? nos quedamos trabados en ese tipo de cosas digo que no es lo que la no es lo que el tiempo presente nos requiere me parece nos requiere en otro lado yo estoy convencido que lo que nos mantiene son los afectos y lo que nos mantiene son esas relaciones y la composición con otros la filosofía dice Foucault sí bueno sí sí porque sí yo no sé qué dice Moca puede imaginarme pero me parece que no lo que quería decir Foucault cuando le preguntan si él es historiador o filósofo dice que es filósofo y le preguntan por qué es filósofo y dice que es filósofo porque le interesa la verdad que es todo un tema viste la verdad es es como un tanque y y le gusta la verdad porque él cree que hay procesos de liberación a través de la verdad pero es construida por la filosofía es decir que hay libertad y cuando le preguntan qué es la libertad dice es pensar como otro no con otro como otro y yo digo ¿cómo piensa un macrista? no es fácil decir viste pero ¿cómo piensa un policía? ¿cómo piensa un travesti? ¿cómo piensa un cura? no el cura que te gusta porque no es pensar con otro vos pensás yo pienso ay qué loco es como otro es decir salirse de uno mismo y pensar como como otro yo lo he dicho más de una vez pero hay que leerlo a los autores que son incómodos no a los que son cómodos porque los cómodos nos devuelven lo mismo que somos entonces no hay nada la filosofía es justamente el atrevimiento de romper ciertas estructuras de salir a buscar nuevas formas y es muy difícil si el filósofo se dice a sí mismo todo el tiempo lo mismo porque eso es como mirarse al espejo y decirse viste qué lindo que soy entonces pensar como otro supone la necesidad de ver y la necesidad de situarse en una relación y poder entender que ese otro es efectivamente otro entonces ahí las cosas uno deja de ser el que es uno se abandona en esos lugares para poder ampliar la perspectiva y acomodar a mí me parece que estos son esos momentos son momentos de encuentro viste momentos de como me dijo una alumna muy militante me dijo ¿sabes qué? toda mi agrupación o muchas de mis agrupaciones estamos queriendo tener hijos y se embarazan porque ahí hay una cosa vital no este estado grisáceo como me dijo el Romero bueno bueno terminamos acá ¿está bien? yo había traído unos textos que yo se los voy a mandar a Adriano todos juntos que yo escribí sobre el macrismo y si que dieron la vuelta que soy yo estoy escribiendo pero voy lento porque es una cosa lenta así que se los voy a mandar a Adriano para que después se los pase a ustedes bueno les agradezco a todos los que se han atorado en el curso y que hayan estado y que hayan tenido la paciencia de mis baches la cabeza que tengo que yo no sé por qué pero bueno y que a veces nos hemos ido de tema pero bueno tiene la la intensidad de este presente así que bueno les agradezco y me encanta cada vez que vengo la paso barba gracias